Música Les invito a retroceder en el tiempo A sumergirse conmigo en una historia de aventuras Emociones, tristezas y alegrías Acompáñenme Soledad y Marcos se conocieron Se enamoraron Y comenzaron una hermosa familia Si, una de esas familias de cuentos Donde el amor y la armonía llenan el hogar Pero hasta ese momento A ese cuento le faltaba un fragmento Un fragmento que haría que el resto de esta historia sea diferente El 13 de enero del 2002 Llegó a nuestras vidas Un regalo del cielo Tantos momentos de felicidad Tanta caridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tu me das Cada deseo que tu me adivinas Cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luces Y la convicción con la que siempre luces Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida Y me de tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más Cuando tu me mires La sensación de que no existe el tiempo Cuando está en tus manos Sobre mis mejillas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida Y me de tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Y me pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Que me da la luz Que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Te pido a Dios que me llena de calor Y me de tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me da Te pido a Dios que me llena de calor Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a... Tu amor Tu amor Una vez más Buscamos a través del tiempo El sueño El sueño de crecer El sueño de crecer Y amar Cuanta verdad Cuanta verdad Felices Sin razón Tan libres De futuro Y de ilusión Una vez más Una vez más Buscamos este nuevo encuentro La misma libertad De ayer De nuevo a jugar La misma sensación El mismo sentimiento De amistad Nada Nada cambiará Nada cambiará No habrá que volver a empezar Si nada va a cambiar Juntos para siempre La historia no ha de terminar Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Un juego compartido y singular Vivimos una historia sin final Vivimos una historia sin final Vivimos una historia sin final Una vez más te miro y mantengo el recuerdo Tú eres continuidad y amor Palabras de honor, un pacto de amistad El mismo sentimiento sin edad Nada cambiará, no habrá que volver a empezar Si nada va a cambiar Juntos para siempre la historia no ha de terminar Vivimos una historia sin un mal El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Un juego compartido y simulado Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Vivimos una historia sin final Hoy es el día de tus quince años Aunque parezca un día normal Hoy es cuando todo lo que tú has soñado Por tantos años Se convierte en realidad Estás tan linda, luz es tan hermosa Los ojos de pena al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para darte amor Y en tus quince años Te regalo mi canción Hoy le doy gracias al cielo Por compartir contigo hoy No es suficiente Te quiero Hoy yo te entrego Mi corazón No es suficiente No es suficiente No es suficiente No es suficiente Estás tan linda Tan hermosa Mis ojos de pena al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte Lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para darte todo mi amor Entre llantos, alegrías y muchas Muchas emociones Evelyn fue creciendo Fue superando obstáculos E incorporó a su vida Nuevas personas Que formaron su mundo Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad Que soy una rata de ciudad No tengo religión Tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo De tu serradura No seas dura La mía es pura Mi filosofía es de la calle Y es mía Si contigo no se puede Mejor que no me enrede Lo que querés de mí Ya lo aprendí Hace tiempo Hace tiempo otra vez Desde lejos no me ves Hace tiempo otra vez Desde lejos no me ves 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 Hace tiempo otra vez Desde lejos no me ves Desde lejos Desde lejos Desde lejos no me ves Hace tiempo otra vez Desde lejos no me ves Quisiera que esto dure Para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad Que soy una rata de ciudad No tengo religión Tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo De tu cerradura No seas dura La mía es pura Mi filosofía es de la calle Y es mía Y es mía Quisiera pero nada Dura para siempre Lo que querés de mí Ya lo aprendí Hace tiempo otra vez Desde lejos no me ves Desde lejos Desde lejos Desde lejos no me ves Desde lejos Desde lejos Desde lejos no me ves Desde lejos Desde lejos, 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 no homenéis Desde lejos, lejos, no homenéis Desde lejos, desde lejos, desde lejos, no homenéis Desde lejos, desde lejos, desde lejos, no homenéis Desde lejos, desde lejos, 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 no me ves, de tan lejos Mientras Evelyn fue creciendo y fue aventurándose en la vida, no se dio cuenta de algo Que no solo formaba su propia historia, sino que también nos incluía día a día en ella Y nos llenaba de luz y alegría No solo esa alegría tradicional y cariñosa que siempre te cuentan Sino que una alegría un poco loca Que amamos cada vez más Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ganes Por favor no crezcas más Siempre serás Ni pequeña Como si de arriba me dieron demasiado Aunque esta narración va llegando a su fin A Evelyn le queda mucha historia por delante Evelyn Eres la protagonista de esta hermosa historia de la cual ahora tomas las riendas Vívela intensamente Ama, llora, ríe, vive, crece, aventúrate con mucha pasión Es deseo de tu familia y amigos que seas feliz Que cumplas tus sueños Y que nunca dejes de crear nuevos capítulos en esta hermosa historia Tu historia Feliz 15 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!